Hola, en este video voy a explicar un poco las instrucciones de Linux y Unix para el tratamiento de corpus, las más básicas, las mismas que tenemos en los materiales. Cuento que ya habéis mirado el video anterior que explican cómo utilizar un poco las instrucciones básicas, moverte por directorios, mirar lo que hay, copiar, cosas de este estilo que ya lo habéis hecho. Aquí simplemente es, tenemos un corpus en principio grande, lo bajáis en un directorio determinado y accedéis a ese directorio. Recuerda, yo ahora estoy en Windows System for Linux, en Windows 10, y he puesto las cosas en este directorio de la C, entonces tengo que ir a este directorio mntc para acceder a las unidades de la C. Una vez allí os podéis mover y ir hasta el directorio correspondiente. Poned el corpus donde queráis, lo bajáis en Windows Corpus, el que os interese más, que no sea uno de estos de 400 millones de segmentos porque si no todo es un poco más lento, funciona igual, pero para las primeras pruebas no hace falta. Yo he bajado el ECB que es relativamente pequeño. Una vez lo descomprimo, tengo el típico formato MOSSES, que es el inglés en un archivo, el español en otro, de manera separada pero alineado segmento a segmento. Lo típico, quiero saber cuántos segmentos tiene el corpus en inglés. Perdón, perdonad, que tengo aquí ECB, EN, EN, ¿de acuerdo? Y me lo dice. Si quiero saber las palabras, me dice las palabras. Si quieres saber los caracteres, los caracteres. Si quiero saberlo todo, puedes poner... o bien no poner nada. y te da todo, ¿vale? normalmente queremos mirar los segmentos que tiene pues tenemos 116.120 segmentos si miro el del español, recordad que con Linux si quiero repetir la instrucción flecha arriba de cambio por el S, ¿vale? si quiero mirar los dos a la vez, pues puedo poner aquí cualquier tipo de como DIN un asterisco o bien los dos interrogantes o bien como las dos empiezan por E un interrogante porque será EIN y te lo da, ¿de acuerdo? ese es el formato de Moses a veces quieres inspeccionar que contiene el archivo pues haces un more recordad que el tabulador el tabulador completa entonces ves el principio de un archivo y puedes ir bajando con more se para y con el entre voy bajando con cat no se para otro enseña todo si quieres para ver que es un árbol control-c si te interesa ver el final del archivo para ver cómo acabe y no hacerlo correcto puedes hacer tile y te muestra el final del archivo las últimas líneas, ¿de acuerdo? entonces el formato Moses es este un caso típico es que quiero pasar esto a formato tabulado pues es simplemente la instrucción paste paste e-c-b-n-e-c-b-s y lo tiro eso quiere decir que lo redirecciono ahora un momento si no lo redirecciono esto me lo hace por pantalla está paste pastado primero el inglés y después el español aquí exactamente aquí lo tenemos el inglés y el español si lo quiero poner en un archivo lo puedo llamar ecbengsp lo tira lo vuelca a un archivo ahora en ecbengsp tengo los el inglés taburador español podría pasar que en lugar de haciendo esto que también quisiese quitar los repetidos si hay eventos repetidos iguales no los quiero puedes hacer un pipe quiere decir esto me lo tiras a qué entonces para quitar repetidos van dos instrucciones seguidas primero se tiene que hacer un sort y después un unic el unic elimina repetidos pero solo si el segmento si el fichero está ordenado por eso lo hago el sort primero y lo tiro vale entonces si miras ahora el resultado tenemos el archivo sin repeticiones si contamos las palabras ahora puedo contarlo todo veremos que cada uno tiene 116.120 y 116.118 solo habían dos exactamente iguales en algunos corpus hay muchos iguales pero si observamos de nuevo fijaros que con la tecla arriba se repite la instrucción este archivo que queda está ordenado alfabéticamente empiezan todas las oraciones que empiezan por símbolo después todas que empiezan por A por B y eso es muy muy negativo para por ejemplo entrenamiento de sistemas porque si coges el trozo del final para evaluación todas las oraciones empiezan por Z entonces lo que nos va a interesar es un último pipe que ponga Shove por ejemplo es posible que al hacer Shove os diga que no la tiene instalado os diga instáralo con sudo apt install utils o no sé pues lo instalas pero ahora tenemos el mismo resultado igual pero las oraciones no están ordenadas están desordenadas que es más óptimo para muchos procesos ¿de acuerdo? ahora tenemos que hemos aprendido a pasar de formato MOSES a formato tabulado ahora imaginaros por un momento que solo tenemos este corpus en spa el tabulado y lo quisiera al revés o solo tengo el tabulado y quiero una de las partes eso se puede hacer con la instrucción cut cut menos f que es que campo quieres pues el 1 de qué archivo el ECB en spa te tira el archivo a pantalla la primera parte antes del tabulador entonces lo puedes volcar y puedes decir corpus en si quieres el español sabes que es el segundo campo es f2 corpus en ahí perdonad he puesto en dos veces el segundo es corpus es ¿de acuerdo? estas son un poquito las instrucciones básicas que utilizaremos para manipular corpus ventaja de una manera muy eficiente pueden ser archivos mucho más grandes lo que pasa es que entonces tarda un poquito más pues practicad un poco estas instrucciones con vuestros archivos los que queráis trabajar porque las 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 utilizaréis a menudo vengas un saludo